Estás aquí, sanando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Estás aquí, tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Estás aquí, sanando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Estás aquí, sanando mi corazón, te adoraré. Estás aquí, sanando mi corazón, te adoraré. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.